Este tiene que ir con cuidado porque, claro, no puede quedarse ni una burbujita de agua y nada. Tienen que ir con cuidado. La verdad es que estaba comentando que técnicamente no es un trabajo complicado, pero sí que hay que ser un fin y que hay que hacer las cosas bien hechas, simplemente. No hay que ser ninguna hecha ni hay que estudiar una carrera, pero sí que hay que hacer una formación para saber todos estos puntos, todos estos encuentros, porque al final no nos olvidemos que, por muy bueno que sea el material, las cubiertas fallan por los puntos singulares, por los encuentros con paredes, por los encuentros con sumideros y todo ese tipo de cosas. Así que lo que hay que hacer es ser un poco cuidadoso. Como va presionando aquí, para que no se le quede ninguna burbuja ni nada. Poco a poco va subiendo. Tienen que tener en cuenta, mientras más subiendo os lo cuento, que aquí, ahora cuando haga esta parte lo veréis mejor, aquí hay un hueco, ¿vale? Ese hueco se va a quedar la lámina libre. O sea, la lámina libre, en realidad, a mí me habría gustado más que aquí hubiera un canuto de estos de polietileno, sabéis lo que os digo, ¿no? Un diámetro 6, un diámetro 7, para que tenga un poquito de apoyo. Pero bueno, esta lámina se puede quedar intemperie sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí lo que va a quedar es un trozo de lámina sin adherir, y es lo que le va a dar la elasticidad en este punto singular. Por tanto, ahí me quedo la madre tranquilo, porque no va a haber ninguna.